Para conmemorar el décimo aniversario del concurso de composición Arturo Márquez para Orquesta de Cámara, el primero y ocho de febrero en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, se realizarán dos conciertos que reunirán algunas de las piezas ganadoras. Es un certamen muy especial, es un certamen que tiene que ver con la fusión de las músicas populares, de las músicas tradicionales de México, de las músicas populares que hemos adoptado y que hemos adaptado también de muchas maneras con la música de concierto. Ese es el objetivo principal. Y especialmente en todos estos años, en estos últimos años, que hemos visto que en general la música de concierto está muy enfocada hacia las corrientes de otras regiones, y poco se ha valorado, digamos, en los géneros tradicionales populares. Cada concierto reunirá cinco obras. Hasta el momento, el concurso ha premiado 30 composiciones de más de 600 piezas que han participado de compositores menores de 40 años en ritmos como son jarocho, son huasteco, pirecua, corrido, canción cardenche, mariachi, trova, yucateca, chilena, danzón, bolero, cumbia, tango, rock, jazz y blues, entre otros. Una de las, de lo que yo personalmente busqué, sí, es que estos compositores que estuvieran, digamos, en esta, en esta primera, vamos a llamar la etapa, sí, del 10 de 10, sí, realmente viera yo que tuvieran un interés genuino, digamos, personal, ya con la función de la música tradicional, popular, con la música de conciertos, sí, que ya su propio estilo, su propio estilo fuera ya parte de ellos mismos, como compositores, que busque esas características, yo personalmente. Además de las piezas ganadoras, el público podrá escuchar Sol a Sol y el danzón número 4 de Arturo Márquez. Hay un par de versiones, una versión de cámara, que es la que se va a tocar ahora, y una versión de orquesta, sí, se ha grabado en varias ocasiones también, sí. Yo diría que ese danzón es el más complejo en muchos aspectos, sí. La cuestión rítmica estuve buscando, encontrando, de otras maneras de trabajar, el quintillo, sí, y también la orquestación, sí. Y bueno, pues ahí estamos. Noticias 22, Alberto Aranda.